¡Besito! ¡Chao! ¿Cuál es el chiste? ¿Y a vos qué te pasa? ¿Cómo que te pasa? ¿Te cagarrís a la vida? ¿Te cagarrís a de todo? ¿A vos no se te murió ningún hijo? Te voy a decir una cosa, Santiago. Sos muy hombre para hablar de hijo. Y sos muy poco hombre para saber qué es lo que me pasa y el duelo que yo estoy haciendo. Y si vos no ves mi duelo, es porque no estás en todo el puto día en esta casa. No me hinches las pelotas, Santiago. ¿Qué hiciste de comer? ¿Tenés hambre? Cómprate una pizza. No me to BY! ¡Gracias! ¡Alta! Llorá. Me voy a comprar la pizza. Buenas tardes. Finalmente